Saludos Gamers, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal de Stargin Games, yo soy Stargin y tenemos muy buenas noticias de parte de NPD Group, esta agencia que monitorea los resultados en cuanto a venta de videojuegos y hardware en los Estados Unidos. Y el dato que acaban de arrojar es sorprendente, resulta que Nintendo es la compañía de videojuegos que más títulos ha vendido durante el 2018, en parte se entiende porque en cuanto a volumen y tráfico es imposible que cualquier compañía se equipare a Nintendo, pero de nada le servirían el montonal de títulos que se lanzan a la venta si estos no fueran de calidad, en otras palabras, gracias a su gameplay, a su concepto familiar, el renombre de sus franquicias, sus nuevas IP ha podido conquistar el corazón de los gamers en Estados Unidos, por encima de Electronic Arts, por encima de Ubisoft, por encima de Sony, pero sobre todo por encima de Activision, y por esa razón hay que felicitar a Nintendo por el gran trabajo que ha hecho, desmarcándose de todo lo que se cree prioridad en la industria del videojuego, que son los gráficos potentes, los juegos peliculeros, los títulos de deporte, los first person shooter, un catálogo que ha nutrido a Switch de parte de la misma compañía que la creó, además de que mantienen un buen rendimiento con los títulos para 3DS, así es, lo que ellos lanzan de su propia mano en la portátil también está registrado en estos números, es un triunfo total, y básicamente no contamos lo más fuerte que tiene Nintendo para este año porque simplemente no ha salido, lo que es Smash, lo que es Pokémon, pero sobre todo la gran mayoría de estos títulos no han sido promocionados de la misma forma por la prensa que en otras plataformas, es decir, ya conocemos perfectamente la tendencia de la prensa, a quienes favorecen y a quienes les escupen con todo lo que tienen, es hasta grotesco ver el comportamiento de la prensa hacia Nintendo, no, que Switch tiene todos estos errores, no, que sus juegos fallan aquí, y sus juegos fallan acá, y la gente quiere la devolución de su dinero, y que el sistema en línea es esto y es aquello, no hombre, si la gente le hiciera caso a cada tontería que dicen estos genios de la prensa, ahorita la Switch y sus juegos estarían por el suelo, barridos y regados, y es curioso porque saben una cosa, si no tienes una consola que le fascine al público, está de más decir que sus exclusivos no le van a ayudar a trascender, tal y como sucedió lamentablemente con la Wii U, la Wii U era una consola genial en muchísimos sentidos, que no terminó por caerle bien a la gente, y la hicieron a un lado, no importaba que hubiera salido el Super Smash Brothers, el Mario Kart, el Splatoon, el Donkey Kong Country Tropical Freeze, Hyrule Warriors, Xenoblade Chronicles X, los maravillosos 101, el Super Mario 3 de World, creo que la época de la Wii U fue en donde brotaron exclusivos de gran genialidad, que ahora gracias a sus pobres ventas, tienen que salir en la Nintendo Switch, porque muy pocos lo recuerdan, eso es una realidad, y por supuesto muchos no saben que existieron, entonces la buena respuesta del público hacia este software va de la mano con la buena vibra que tiene la consola, pero un hardware no tiene éxito para siempre a menos que cuente con los títulos adecuados, ¿cuáles son los títulos adecuados en este caso? Los que causan tendencia, los que generan un fenómeno social, eso es lo que ha provocado The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey y lo que va a provocar el Super Smash Brothers Ultimate y el Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee, y esto no lo digo con fe hacia el futuro, no, las reservas en tiendas, el hype y cómo se habla tanto con datos oficiales así como rumores, datos fríos también, no debemos olvidarnos que el Super Smash Brothers en Amazon es el videojuego más vendido por causa de reserva, ni el God of War, ni el Detroit, ni el Spider-Man, tampoco el Red Dead Redemption 2, y no ha salido, ese es el punto medular, no ha salido, y con eso ha tenido Nintendo, con todo lo que muchos dicen, es que no es relevante, es que los pocos gráficos, es que los refritos, es que esto, es que aquello, es que bla bla bla, que poca resolución, que poco FPS, el caso del Mario Tennis Aces, ¿se acuerdan del caso del Mario Tennis Aces? De cómo la prensa comenzó a promocionar esa información basura de que un sector de jugadores, váyase a saber si fueron en realidad de Nintendo, querían el dinero de vuelta por su compra del Mario Tennis Aces, ya que se mostraron sumamente decepcionados y timados, porque el videojuego no obedecía a las mecánicas realistas de un videojuego de tenis, como estuvimos con los lanzamientos de Donkey Kong Country Tropical Freeze y de Bayonetta 1 y 2, no, que refritos, que no van a vender nada, entonces se comienza a formar una tormenta en un vaso de agua, porque nos muestran sus fríos datos duros de que vendió menos en Japón el Bayonetta y menos en Reino Unido que en el lanzamiento en Nintendo Wii U, pero resulta que a las dos semanas de haberse burlado toda esta gente, youtubers, haters que se enamoraron con todas estas noticias se quedan callados porque resulta que Bayonetta 1 y 2 vendieron más en total que todo lo recaudado en Wii U durante 3 años, en 2 semanas, ¿qué quiere decir? A lo mejor estuvieron abajo del lanzamiento en Wii U por 10.000, por 20.000 unidades, pero en las semanas posteriores en comparación, el descenso catastrófico en las ventas en Wii U no se comparó a la recaudación constante que hubo en Nintendo Switch, superando fácilmente los números del Wii U, no solo con Bayonetta, sino también con Donkey Kong Country Tropical Freeze, con Hyrule Warriors y luego luego sacaron, ¡ay! ¿y cómo son estos pinches ninte enfermos que ya se están comprando otra vez los títulos que se consiguieron en la Wii U fracasada y muerta desde el inicio? Pues si hubiéramos sido los mismos, hubieran vendido exactamente igual estos títulos, pero no vendieron más. Sí, muchos que antes compramos los títulos en Wii U también lo hicimos en Nintendo Switch, así como podemos hacerlo también con Dark Souls, por ejemplo. Yo me compré el Dark Souls en PlayStation 3, en PC y en algún momento me lo voy a comprar para Nintendo Switch. Ahorita no porque estoy castigando a los de Bandai Namco por haber retrasado el videojuego, pero ya les llegarás un momento en el que me adquiera este videojuego. Hice lo mismo con la saga Trine, hice lo mismo con Darksiders, porque ya no se trata de consumismo, se trata de cariño por una franquicia, por un juego en específico y quieres tenerlo en tu consola actual, ni más ni menos. Pero eso, como dije antes, no te alcanza para tener ventas tan tremendas de juegos que vendieron muy pocos en Wii U y que alcanzaron la cima en Nintendo Switch. ¿Por qué? Porque son exclusivos geniales, juegos de gran calidad. ¿Recuerdan antes de que los mugrosos haters corrompieran Metacritic? En ese periodo en el que la Wii U estuvo sacando exclusivos de gran calidad que según la media en votación de usuario alcanzaban mucho más, estaban más conformes, mejor dicho satisfechos los jugadores con los títulos que había en la Wii U que los mismos Playstationeros y Xboxeros con el contenido que publicaban para ellos. Y ese contenido pudo ver la luz al final del túnel porque ahora se aprecia, ahora se quiere, ahora se disfruta como debe ser y en la mayoría de los casos con contenido extra. Ahora, ¿qué pasa con los juegos nuevos de la propia mano de Nintendo que han salido este año? Super Mario Party, Mario Tennis Aces, Kirby Star Allies, no sé si debería de meter aquí al Octopath Traveler y al Xenoblade Chronicles 2 The Golden Country porque esos son juegos desarrollados por Second Party o por terceras compañías como lo sería el caso de Octopath Traveler con Square Enix pero al fin y al cabo exclusivo. También en esta categoría donde no es 100% el trabajo de Nintendo entraría el Fire Emblem Warriors, el Mario Plus Rabbids Kingdom Battle que por cierto, el DLC de Donkey Kong fascinó a la gente y le dieron muy poca publicidad, que raro eh los de la prensa. Cuando hay DLC en donde toda esta gente lo revisa exhaustivamente, hacen como 3 o 4 videos de opinión, no los youtubers eh, eso es aparte. Estoy hablando de la misma prensa, cada cobertura que le dedican a determinado videojuego de terceras compañías es impresionante, pero de Nintendo yo siento que me pierdo de algo, mejor dicho me pierdo de mucho, quiero estar informado y parece que tengo que estar buscando en portales exclusivamente nintenderos porque los demás que se encargan de todo este tráfico no la arman. Ahí está alguien, es que la prensa no tiene tiempo para muchos títulos y también dedicarse a los de Nintendo. Oh, pero si tienen tiempo para toda la cobertura de Xbox One, toda la cobertura de Playstation. Ah, que raro, que conveniente que tengas que dejar a Nintendo hasta atrás. ¿Y cómo les ha funcionado esta estrategia? Me pregunto yo, no les ha funcionado para nada. Hablamos de lo que ha salido este año, pero también se ha seguido vendiendo lo que salió el año pasado. Zelda, Mario Kart 8 Deluxe. El Mario Kart 8 Deluxe está rompiendo a todas luces. El Splatoon 2, el Super Mario Odyssey, el Xenoblade Chronicles 2. Ya para esas fechas, juegos de terceras compañías ni siquiera se sabe de ellos, ya no aparecen en los rankings de ventas. ¿Por qué? Porque son lanzamientos de temporada, es decir, el periodo esperanza de vida de un juego promedio de terceras compañías es de 4 a 6 meses. Y vámonos a otra cosa, cambiemos de página. Es allí cuando todas estas compañías tienen que bajar a fuerza el precio de sus videojuegos para que sigan recibiendo ventas óptimas. Cuando Nintendo no baja los precios de los videojuegos es porque venden de forma constante. Siempre ha sido así con la gran nene. No han tenido que molestarse en bajar de precio el Zelda, el Mario. ¿Por qué? Porque el tráfico es constante. ¿Y por qué es constante? ¿Por qué la gente lo compra? Porque no solo es de calidad temporal, es memorable, es entrañable, es querido. Y un punto muy importante, que tal vez muy pocos no están conscientes de su magnitud. Las obras de Nintendo tienen tanta calidad que no pueden salir en otras consolas. Por eso se hacen su propia consola. Sonará soberbio, pero cuentan con una exclusividad porque son títulos únicos en la industria del videojuego. Es un equivalente a Disney. No tiene que competir con alguien y tampoco tiene que compararse con alguien porque son únicos en lo que hacen. Lo hagan bien o lo hagan mal. Así está Nintendo. Tiene aciertos. No puedes compararlos con otros juegos porque jamás van a estar a la medida del contenido que hace Nintendo. ¿Qué hay de los errores? No puedes comparar los errores con los de ninguna otra empresa porque operan bajo su propia liga, bajo sus propios términos. Por eso yo siempre he dicho que la única que puede desgastar a Nintendo, romper a Nintendo, hacerlo quebrar, es la misma Nintendo. Y si se han quedado atrás en muchos aspectos como cerrarse en Occidente durante la administración de Iguata o dejar que compañías como Sony y Microsoft lo superen, es porque ellos lo han permitido. Es porque se duermen en sus laureles. Lo único que tienen que hacer es despertarse. ¿Y qué pasó cuando el gigante se despierta? Sale Pokémon GO, Fenómeno Cultural, sale la Nintendo Switch, otro Fenómeno Cultural, sale Bread of the Wild, Super Mario Odyssey, Xenoblade Chronicles 2, rompen récords de venta, como si fuera cualquier cosa. Y si comparamos la época de cómo estaban con la Wii U y ahora, tú te dices es que es imposible que tenga juegos tan rápido, que tenga tan buenas obras que se van a quedar en la memoria de los gamers para siempre. Que sus exclusivos hacen que Nintendo se convierta en la compañía que más ha vendido videojuegos en 2018. Y todavía alcanza para que muchas terceras compañías se coman su cachito del pastel y lo saborean. Y los que están viendo qué tan delicioso es ese cachito, cada vez le entran más y más y más y más. Y no ha terminado el año. Eso es lo más interesante. Ahora, todo lo que necesita hacer Nintendo es continuar por este camino sin desviarse ni siquiera un poco, porque ya sabemos lo que sucede cuando nos desviamos. Tanto daño hay aquí, hay tantas cosas que se deben de solucionar. Y aún así estamos viéndolo. El impulso es increíblemente abrumador. No existe otra palabra. Así como no existe otro que se pueda comparar a Nintendo. Y bueno gamers, esto ha sido todo. Espero les haya gustado este video y me encantaría conocer su opinión en la caja de comentarios. Nos veremos en futuras entregas aquí en Stargate Games. Y si quieres formar parte del crecimiento de este canal, ponle un pulgar arriba a este video. Compártelo con tus amigos y regálame una suscripción. Te estaré tremendamente agradecido, porque la TV también es gamer. Un abrazo, beso para todos y... ¡Chao!